Lo que tengo que aguantar cada día No te queda nada Entonces a otra vuelta, aquí yo Mentira, baja a salir Mentira ¿Qué estás contando? Justo estaba diciendo que no me importaba que Lewandowski fuera pichichi Bueno, bueno, espérate, esto acaba de empezar, ¿eh? ¿Ah, sí? No seas tú tan humido ¿Me pones mentiroso o no? No seas tú tan humido, ¿eh? Tú vas a meter este año Tú vas a meter este año 38 goles Lo digo en serio Tú para mí ahora mismo Como delantero, ¿eh? No te lo he dicho nunca Pero es verdad Tú para mí ahora mismo Ahora mismo, ¿eh? En el momento que estás atravesando Mira que yo he visto jugadores, ¿eh? Mira que yo he visto jugadores He visto delanteros que han pasado por aquí Y los que yo he visto Tú ahora mismo Ahora mismo Para mí Eres el número 42